Mil, ya es, o el muerto. Empezamos con la pierna de hecho con un pavoz. Paso dos, al lado puntamos, atrás dos, paso puntamos. Paso dos, atrás dos, atrás dos, atrás dos, punto plano, punto plano, ya los ponen un cuarto. Punta plano, punto plano, ya los ponen en sitio para volver a empezar por la pierna de hecho. Repetimos con la pierna de hecho. Paso dos, al lado puntamos, atrás dos, paso puntamos. Paso dos, atrás dos, atrás dos, un cuarto. Punta plano, punto plano, ya los ponen un cuarto. Punta plano, punto plano, ya los ponen en sitio para volver a empezar. Vamos a hacer la pared con números para la derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Para volver a empezar.